Los mayas cruzó en la guerra de castas, se dispersaron, se dispersaron y vinieron aquí en el centro de Quintana Roo a poblarlo nuevamente que era, se llamaba Balaná, Campocoché, hoy Felipe Carrillo Puerto. Y de ahí el general Bravo mandó a su gente, a sus soldados aquí, y los mayas cruzó, los combatieron. Y ellos siempre tenían el corazón de gente valiente que no se dejaban juzgar por el centro del país, porque no teníamos aquí desarrollo. Quintana Roo servía como cárcel a los políticos que se portaban mal en el centro, y los mandaban a Quintana Roo a los campos chicleros. Y de ahí, la primera capital de Quintana Roo fue Felipe Carrillo Puerto. Estuvo como el primer gobernador, el general Francisco May. Y luego se fundó Chetumal, como Chetumal, que hoy es Otompe Blanco, el municipio de Otompe Blanco. Y allí, pues por alguna fuerza mayor, por fuertes intereses, la capital del estado se pasó en Chetumal, a sabiendas de que hay algo que restringe que las fronteras sean capitales de un estado. La constitución es clara. Y no sabemos si algún día los mayas cruzó vuelvan a tener esta oportunidad de tener la capital del estado. Y no perdemos la esperanza. Carrillo Puerto es un pueblo pujante, de gente valiente, de gente que está luchando por tener lo mejor también de la vida. Porque también los hijos ahorita tienen otra visión de desarrollo, de crecimiento, de trabajo. Y por lo mismo, estamos orgullosos de que Carrillo Puerto, como capital de la cultura maya, es algo muy importante que no se le ha dado valor. No se le ha dado valor como debe de ser. No se ha implementado también el turismo ecológico, que ese sería una salida fabulosa para Quintana Roo. Por desgracia, el municipio de Felipe Carrillo Puerto es uno de los que tiene mayor número de kilómetros de playas. Debido a fuertes intereses que existieron, lo convirtió en una reserva. Pero todo lo que son las playas, son 120 kilómetros de playas que nos pusieron en una reserva. Y no ha permitido el desarrollo de nuestro municipio. Porque siremos más grande que Cancún, que Playa del Carmen, Tubún, porque son muchos kilómetros de playas. Y vemos con tristeza que los dueños de las playas que le corresponde a Carrillo Puerto lo tienen gente del centro del país. Banqueros, exgobernadores. En fin, yo quisiera que algún presidente de la República nos dé una oportunidad de aprovechar nuestras playas para que tengamos un desarrollo grande para Quintana Roo. ¡Gracias!